Después de 19 años de fundar esta colonia, no habían hecho nada por acá. Que por qué no me hice como los otros, de irme al centro, o de irme a las calles que están por ahí cerca, a meter una pavimentación para que se viera bonito. Quisimos ser distintos, y siempre en campaña, y siempre la vocación del presidente y su equipo fue dignificar la vida de las personas. Y hay que darle justicia social a la colonia Juvencio Aragón. Por eso, desde el inicio de nuestro gobierno, nos planteamos dignificar esta colonia. Nos planteamos darles ese toque de avance social que no había tenido. Por eso hoy, hoy estoy contento, hoy estoy contento de venir a entregar esta obra. Cumplimos con una inversión de cerca de 3 millones de pesos con ustedes, y ojalá que los que vengan ya no tengan el pretexto de decir, no tienen drenaje para poderles pavimentar y hacerles llegar aún más desarrollo. Porque la gente de esta colonia se lo merece, por ser gente que vive con dignidad, por ser gente honesta, y por ser gente trabajadora. Con la Frente en Alto, les hemos cumplido en el reclamo básico, fundamental, más sentido que tiene esta colonia desde mi campaña. Muchas gracias, mucha felicidad, y enhorabuena. Yo desde que tengo entendido, la colonia se ha cuestionado lo del drenaje, porque era un problema, ¿verdad?, que ocupamos, era muy básico aquí en la colonia, y yo le agradezco al señor Boni que nos cumplió, ¿verdad?, porque todo el tiempo llegan y nos prometen y nos hacen promesas, y nos cortaban las alitas porque pues nomás no nos cumplían, pero gracias a él, pues ya, mira, ves, ya tenemos el drenaje, ya nos cumplió y yo estoy muy contenta. Y pues estoy muy agradecida por la obra que acaban de hacer, ese del drenaje, porque pues ya teníamos, yo tengo, habitando aquí 12 años, y con fosa, y da la casualidad que ahorita se me acaba de rebosar la fosa, y pues me cayó, digamos, al centavo la, este proyecto que se hizo, y pues estoy muy feliz. Era una colonia, como quien dice, muy olvidada esta, y a lo que veo, pues está haciendo algo por la gente de las orillas, pues pues que muchas gracias, y que siga trabajando por la gente de bajos recursos. Juntos, transformando Esquinapa, gobierno municipal que siempre cumple.